Mujer con la ilusión de la mamá Mujer con la garganta, a ver Salucita Árboles de la barranca Porque no hay enverdecido Y es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de la mamá Sérrimonfaco Whisky Sérrimonfaco Whisky Desastre Que va pasando Parquegú Zabaledor Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¿Te refieres como Diego?